La Asociación de Mujeres de Grau Santa Agueda ha recibido el cheque solidario anual que entrega la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Grau, Aventín, Melsey y Maella y que está dotado con 900 euros. Como es habitual, durante el acto de donación presidido por el alcalde José Antonio Lagüenz, se desveló quiénes serán los beneficiarios de este cheque en 2024, que según anunciaron, como decimos, recaerá en la Asociación Leyenda Rodrigo y Marica. En la presentación participaron, como les decíamos, el alcalde José Antonio Lagüenz y el presidente de la Asociación de Fabricantes, Mariano Ciudad, además del representante de Melsa, José Luis Romeo, la de Aventín, Olga Maroto y, por supuesto, en representación de las mujeres de Grau Santa Agueda, Carmen Enrique. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir aquí una vez más. Ayuntamiento, alcalde, concejales, concejalas, disculpamos la ausencia de Roque Vicente, que no ha podido asistir por circunstancias. Pues como decíamos, una vez más nos reunimos para desde la Asociación de Fabricantes de Longaiza de Graus, Aventín, Bensa y Maella, colaborar con ese pequeño aporte de Cheque Solidario, que os lo hemos dado todos para estas fechas, como Aguinaldo, como un buen Aguinaldo, pues como colaboración en parte de las ventas de los parques de Longaiza que venimos haciendo. Y bueno, como ya se ha convertido en un clásico, pues volvemos a repetir. Y este año vamos a dar el cheque a, como dijimos el año pasado, a la mujer de Santa Aguinaldo. Bueno, sin nada más que decir, se va a pasar a la palabra. Brevemente, decir que en el año 2016 decidimos a la Asociación de Fabricantes decidió destinar un porcentaje de las ventas de este lote. Lote que se vende actualmente en supermercados Vilas y luego en la fiesta de Longaiza en el mercado, exclusivamente durante todo el año. Y destinar un 30% de la venta del lote a una entidad de la Riva Gorza, sin ánimo de lucro. O sea, una entidad social, o sea, una entidad como puede ser la que la Asociación de Mujeres que desinteresadamente colabora con todo el mundo. ¿La finalidad cuál era? Pues devolver un poco a la sociedad esa promoción que hace de la marca Longaiza de Graus y de esa fidelización hacia nuestro producto. Es una forma sencilla de dar las gracias, ¿no? Es simplemente eso. Llevamos ya desde 2016 con esta idea y esperemos que dure muchos años con esta aportación que, si no llegamos a recaudar los 900 euros, ese es el mínimo que hemos fijado para dar a todas las asociaciones que se benefician de este cheque. Simplemente esto. Así de sencillo y así de fácil. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, a las mujeres de Santa Agueda, que son las que nos hicieron este año. Bueno, pues nosotras, las mujeres de Santa Agueda, estamos muy contentas y muy agradecidas por este premio que, la verdad, como dice Mariano, es un buen aguinaldo. Por eso. Y bueno, pues lo queríamos también compartir un poquito con todas esas personas que nos ayudan y nos apoyan durante todos estos años que han estado allí. Y daros las gracias a todos vosotros. Nos hizo mucha ilusión cuando no lo hicisteis y este año que lo vamos a recibir más todavía. un poco más para allá. un poco más. 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 Venga, a ver. A ver, os miréis aquí, por favor. Gracias. 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 En planes se plantean varios retos. Algunos así a corto plazo y otros más a largo plazo. Claro. Quieren mejorar lo que tienen. Rectificar de los errores que hayan cometido. Cubrir deficiencias. Añadir actividades. Talleres, charlas, artesanía. O sea, ir dándole cuerpo al proyecto. A largo plazo. A largo plazo les encantaría y supongo que a todos nosotros también. Que se convirtieran en un festival realmente importante. Tipo los amantes de Teruel, la morisma de Ainsa. Con diferentes actividades de todos tipos. Pues mercadillo, música, danza, presentaciones culturales, actos históricos. Y para eso contarían con puntos, con claves de la zona donde representar esta leyenda. Y varios días de duración. O sea, no una cosa pequeña. Sino ir creciendo. No tienen claro todavía si sería anual o bianual. Pero seguro que con el exitazo que van a tener acabaría convirtiéndose en anual. Y ellos piensan que el futuro al final será lo que queramos entre todos. Así que a partir de hoy, entre todos, que se convierta en un gran éxito. Aplausos. 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 un cariño que se palpaba durante toda la jornada, se palpa durante todos los días de fiesta y especialmente con el embutido y el reparto de la longaniza, que es donde nosotros hemos participado más desde la corporación y conocemos un poco mejor, pero verdaderamente era merecido este reconocimiento, este agradecimiento y sobre todo esta responsabilidad social que tiene la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, que creo que va por el buen camino en ese sentido, eso es lo que nos gustaría que todo el sector, todo el tejido empresarial, no solo local, sino de todo este país tuviera, ese afán por colaborar, por ser solidario y por destinar una parte de los ingresos en las ventas a este tipo de iniciativas. También quiero felicitar a los nominados, a la Asociación Teatral Rodrigo y Marica, yo creo que marcaron un listón muy alto y es difícil conseguirlo a la primera, pero yo creo que se ha avanzado mucho y bien y que el Ayuntamiento ya colaboró, colaboró y seguirá colaborando en este proyecto que no sabemos dónde llegará porque es verdad que está, como decía Monse, Olga, arrancando y de alguna manera asentando esos cimientos culturales y de promoción turística también, porque ya lo hemos escuchado y hemos conocido perfectamente cómo es el esqueleto de este proyecto y decir que lo vamos a apoyar y que estamos contentos también de que en esos inicios pues cuente también con el apoyo de la asociación y ya al nominar para el año 2025-2024, ya a finales de 2024, pues con este premio. Y nada, pues muchísimas gracias por venir, seguir trabajando de esta forma, son unas fechas entrañables y por lo tanto este tipo de eventos solidarios son importantes, así que esperamos que haya muchos más y ahí donde podamos estaremos con todos vosotros. Buenas tardes.